Así es, miren nada más con quién estoy, Javier, con Xochitl Villarreal, nuestra chef aquí. Pues yo soy fan de esa sección porque, bueno, yo soy fanática de esas mermeladas de sabor de antaño, pero bueno, ¿cómo estás, Xochitl? Primero que nada. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme, como siempre, a su programa, como cada mañana. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí. Pues hoy les traigo dos tipos de mermeladas. Ya saben, a veces tenemos prisa y lo primero que hacemos, Aida, que es, ¿tenemos hambre? ¿Y qué es lo que hacemos, Aida? A tomar el primer bolsa de papas, la primer bolsa de... Claro, lo rápido, ¿no? Así es, la comida rápida. Lo rápido, lo sencillo, lo que no me quita el tiempo, pero aquí tenemos una propuesta muy interesante, de cosas muy pequeñas, pero saludables. Así es. Hoy les traje una mermelada de goji, que es alta en antioxidantes y baja en calorías. ¿Cómo la podemos disfrutar? Pues muy fácil, ustedes toman su frasco, se la pueden llevar, la pueden comer con, ya sea con verduras, en este caso yo traje apio, o la pueden disfrutar también con un crostini. Es muy fácil, es muy deliciosa y aparte de todo, nutritiva, Aida. Claro, ahorita estaba viendo a Xochitl, que estaba comiendo una manzana con, precisamente, que no es una propuesta muy saludable, una manzana con una mermelada, que te saca del apuro, te quita el hambre, pero no estás comiendo, ¿cómo se dice? Papitas, o dulces, o comida de chatarra en general, entonces está muy padre. Yo ahorita no sé si esto que yo, yo la vi y dije, esto pica, se ve como una salsa, pero no. No, son vallas de goji, es 100% orgánicas, o sea, son unas mermeladas 100% orgánicas, que sabor de antaño les ofrece. También tenemos la mermelada de higo, la de mi preferencia, obviamente, pues tengo muchísimas, pero yo sé que la tuya es la de higo, ¿correcto? La mía, la de higo. Y me gustaría que probara la de goji, ¿puedes probarla con pan? A ver, yo con un apio, aquí tenemos el apio y le voy a poner, ahí está, y a ver qué otra. Quiero que pruebes y quiero que me digas a qué te sabe. Es que está dulce, riquísima, yo me fui con la finta, si es pica, pero no. Muchísima gente la ve y piensan que es una salsa, esto es una salsa, no, no es una salsa, es una mermelada muy nutritiva, que es 100% recomendable, muy fácil, muy fácil de utilizar, también la puedo utilizar en una vinagreta, como siempre se lo he comentado, en una vinagreta puede ser también en un pastel, puede ser con verdura, puede ser con fruta, puede ser con carne, puede ser con todo lo que ustedes gusten. No, hombre, y luego yo estaba pensando, mermelada con apio, y es que sabe riquísimo, es algo que no estamos muy acostumbrados y además es súper saludable, porque no es lo mismo llenarte de un panecito con, que aquí tenemos la propuesta que también se vale, pero no es lo mismo llenarte de verduras a llenarte de papitas, que estamos muy acostumbrados, como ya lo habíamos citado en otras pláticas, que los centros de mesa son platos y platos de papitas. Ahora tenemos que cambiar, tenemos que innovar, como yo les digo, tenemos que comer más saludable, es importante para nuestra familia, para nuestro bienestar, para nuestros hijos, para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Yo recomiendo siempre verdura, siempre les digo hoy con sus frutas y con sus verduras. Y sí, como Xochitl ahorita estaba deleitándose de una mermelada, con un pedazo, con un trozo de manzana. Muy rico, muy saludable, fácil y aparte versátil. Yo feliz con tú hablando, yo dije, sí, comiendo y comiendo, comiendo. Xochitl, algo que acabo de escuchar es que es algo muy cierto, y este es México, yo quiero saber tu opinión. Y hay muchísimos niños sufriendo diabetes. Así es. Y es horrible porque los papás estamos acostumbrados a que, felicidades, la castellita es un dulce, esto, el otro, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a darles premios con muchísima azúcar, ¿no? Y de alguna manera estamos contribuyendo a esto. Pero si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a comer cosas saludables, pero que también sean dulces, como estas mermeladas, pues es padrísimo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sabemos que el azúcar, pues, no es muy buena. Sabemos que el azúcar, de hecho, es adictiva y es un veneno para el cuerpo. Súper importante. Qué bueno que tomaste el tema, Ida. Y yo estoy 100% de acuerdo. Y una de las cosas que a mí me gusta dar a todas las personas es ofrecerles mis productos. También los tengo sin azúcar. Por ejemplo, tengo la mermelada de rándano sin azúcar, la mermelada, digo, sin azúcar, y la de goji berry sin azúcar también. Todas son orgánicas y todas son muy saludables. Y ahí les das o les, ahora sí que les compensas lo que les dabas de dulces. Puedes empezar a darles dulce, pero de una manera natural. Claro, ¿no? Porque ahí le embarramos, por ejemplo, de cajeta o de alguna otra de esta... De chocolate. De crema de avellana. Ándale. Y podemos hacerlo de una manera más natural como estas mermeladas. Y aquí tenemos una propuesta interesante también, ya lo mencionabas, con panecito. ¿De qué manera nos invitas a que lo... Obviamente, nada más, lo que tú puedes hacer es abrir tu panecito, rellenarlo, además da un toque muy bonito, muy chic, la verdad, se ve hermoso cuando abres y le pones un poquito de... De verdad, se ve bonito, o sea, es este... Ahora sí que se ve fashion, ¿no? Aunque no sea ropa. Aunque no sea ropa. Lo que haces es abrirlo, nada más rellenarlo un poquito, porque obviamente ya tiene azúcar, ya es muchísima azúcar, azúcar con azúcar, y le pones un poquito, también le puedes poner hojitas de menta, le puedes poner hojitas de orégano para que tenga un sabor diferente. Claro, ¿no? Me imagino. Pues padrísimo. ¿Qué otras verduras le recomiendas usar? ¿Cualquiera? Puedes usar la zanahoria, es muy buena. Hay una verdura que no recuerdo el nombre en español, pero les voy a ayudar al público que me ayuden o que lo busquen. Se llama daikon. Es como un tipo de rábano largo, blanco. Lo utilizan para las ensaladas. Y es duro, tiene una consistencia dura, crujiente, como el apio. Entonces es... ¿Es agrio? No, no es agrio. Tiene un sabor como la jícama. Es una raíz. Es como la jícama y también lo pueden combinar con la jícama, con el daikon, con el rábano, con muchísimas cosas. Y me imagino que la jícama también está perfecta, ¿no? Exactamente. Yo utilizo mucho la jícama, así como el apio y también la zanahoria. No, pues yo encantada de esas propuestas, porque yo creo que no soy la única que sale corriendo a su casa de las mañanas que dices, además de desayunarte, tienes que llevar un snack para ir comiendo y no llegar a una tienda de la esquina y comprarte unas sopitas. No, es importante traer nuestro snack. ¿Y qué mejor que una mermelada y una buena verdurita frutal? Exactamente. Muy fácil, muy sencillo. Ya saben, nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram, Sabor de Antano, nos pueden encontrar también en nuestra página de Facebook, www.sabordeantaño.com Perfecto. ¿Y qué otros proyectos estáis echelándose aquí en Tijuana y en San Diego, verdad? Claro que sí, estamos muy emocionados, estamos muy contentos, estamos por abrir nuestro primer local aquí en Tijuana y en San Diego también. Posiblemente van a ser a la vez. Ya los estaremos informando en las páginas y en las redes sociales, obviamente, y obviamente ustedes van a tener la privicia para decirles en dónde nos vamos a ubicar. Perfecto, pues bueno, el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto y por supuesto que yo los invito, como siempre, a que prueben las mermeladas de Sabor de Antano, que bueno, están riquísimas. Yo me quedo aquí comiendo, Xochitl, tú también. Sí, claro que sí, y lo único que quiero decirles, como siempre, mi frase de vida favorita, que es el sol sale para todos. Perfecto, Xochitl, muchas gracias. Gracias a ti. Qué gusto, ya te extrañábamos, ¿eh? La verdad, te voy a regañar. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Volvemos, esto es como cada mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!